Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología En este caso, como vieron, mudé el P8M de lugar Porque lo que voy a hacer son y hablar de el Internet del P8M Para mí, sinceramente, les tengo que decir Es un punto relativamente bajo el de Internet en este televisor Está bastante desactualizado Yo hablé ya en otros videos que no es dual band Trae Wi-Fi solamente 2.4 No tiene 5G, por lo tanto, no es... Y lo otro malo es que el puerto, el puerto de Internet Digamos, el puerto de recta, no es giga lamp Por lo tanto, es bastante limitado el tema de la velocidad Lo máximo que puedes navegar es a 100 Bueno, yo lo voy a comentar Ahí atrás, yo lo tuve que trasladar Para hacer la prueba del Speedtest a través de cable Lo voy a hacer y después lo voy a hacer a través de Wi-Fi Mi velocidad de Internet es 100 MB Vamos a ver cuánto recibe este televisor de ambas formas Obviamente tiene que ser mejor a través de cable que a través de Wi-Fi 2.4 Vamos a hacer las pruebas y les digo Bueno, ya que está a retomo Gracias a Aptoide, gracias a esto de instalar APK Podemos utilizar la aplicación de Speedtest Si bien podemos ir a un navegador y utilizarla desde la web Está bueno tener la aplicación Yo en el último video les había mostrado que Cómo la podíamos bajar Bien, vamos a hacer los testeos Bueno, primero vamos a hacer el testeo a través de la conexión Ethernet O sea, estamos a través de cable conectado Vamos al Site Launcher para cargar el Speedtest Porque de otra manera no lo vamos a poder ver Ahí está nuestro Speedtest Y vamos a ver cuánto nos llega de los 100 MB Que yo tengo en el servicio contratado Bien, vamos a probar Continuar Hay que permitir Permitir Esto ya ustedes lo conocen del móvil Vamos a probar Ahí ya encontré un servidor donde hacer la prueba, el testeo Y vamos a ver cuánto llega de los 100 MB A través de cable Ethernet Poco La verdad que muy poco por ser cable 36 de bajada de los 100 Subida Bastante bien Subida no hay nada como para criticar en base a la bajada, ¿no es cierto? Pero de los 100 me está llegando solamente 36 a través de cable Vamos a hacer otra vez la prueba Vamos de vuelta a inicio Vamos a hacer otro testeo A ver cuánto nos llega de los 100 MB que tengo contratado No, no hay grandes variaciones Está llegando entre 35 y 40 MB Lo cual es poco por ser a través de cable Y 8 de subida De los 100 MB que tengo contratado Bien, vamos a hacer ahora la prueba de Wi-Fi Vamos a ver cuánto Wi-Fi me llega Ustedes saben que solamente tiene una sola banda Vamos a conectarnos Vamos a hacer el speed test Vamos a ir a configuración Vamos a ir a red e internet Vamos, voy a ir a desenchufar el cable Internet Para que no me lo tomen No Por lo general Ahí está Desconectado El cable Vamos a buscar Ahora se va a conectar a través de Wi-Fi Bueno Vamos a hacer ahora el testeo a través de Wi-Fi Ahí pueden ver que desconecté el cable Ahí está en el piso Vamos a activar el Wi-Fi Ustedes saben que solamente trae una banda Que es 2,4 Ya está establecida Perfecto Vamos al side load launcher Para poder cargar la aplicación Estas aplicaciones extra que nosotros descargamos En este caso speed test Ahí estamos Conectados a través de Wi-Fi Vamos a hacer la prueba Y lo vamos a hacer dos veces Como hicimos por cable Que me llegó 36 y 30 y 40 Bueno A través de Wi-Fi Bueno Sorpresa A través de Wi-Fi 2,4 Nos está llegando a 85, 86 megas Tengo una pérdida de 14 megas Nada más Sorprendente Está bien que está al lado del módem Prácticamente Pero por ser Una señal 2,4 Está más que bien Más que bien Me sorprende sinceramente No esperaba este resultado Me deja con la boca abierta Y en cierta forma Me quita lo que había dicho antes En cierta forma Vamos a hacerlo de vuelta Al testeo Pero no va a variar seguramente mucho Me sorprende que a través de Wi-Fi 2,4 Tengamos estos resultados Estos guarismos Porque unos valores así Están muy Pero muy buenos En base Bueno Ahí empieza a oscilar un poquito Las redes 2,4 Aquí en la ciudad Están totalmente colapsadas Por lo tanto Pero son muy buenos números De 80 y 70 El doble prácticamente A través Que A través del Cable LAN La verdad que también No me deja de Desconcertar Porque llega más A través de un Wi-Fi 2,4 Que a través del puerto de red Evidentemente Que el puerto de red 10,100 No es lo mejor Pero no esperaba Que solamente Me llegue 35,40 MB Gente Bueno Ahora si Los escucho a ustedes Seguramente Podrán tener Un montón de opiniones Al respecto De estos test Que son realmente Polémicos A ver que me pueden Decir de esto La verdad que A mi La prueba de Wi-Fi Me desconcertó Como siempre les digo Cualquier mensaje Cualquier comentario Es bienvenido Para enriquecer Esta comunidad Del T8M Como yo ya la llamo Como siempre les digo También Muchas gracias Por prestarme atención Y nos vemos En la próxima ocasión Chau, chau